Qué bonito, Santa. Ay, Santa, esta pregunta está complicada. ¿Por qué? De nosotros tres, o sea, Fran, Fer y tu servilleta Tania, ¿quién crees que se haya portado mal este 2023? ¿Y quién crees que se haya portado bien? Yo creo para eso se llama conciencia. ¿No? Claro. Claro. O sea, yo no puedo juzgar a nadie. Dios será quien juzgue a las personas. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos la conciencia de juzgarnos a nosotros mismos. Yo no puedo condenar a nadie. Cada quien tendrá sus propias razones por las cuales se comportó de una o de otra manera. A final de cuentas, hay como un, digamos, un manual de las buenas y malas intenciones que hace la gente. En Villanavidad hay unas cajitas diminutas que les alcanzan a caber dos foquitos pequeños, uno rojo y uno verde. Cuando haces una buena acción, cae una verde ahí. No tiene que ser grande la caja porque las buenas intenciones no pesan ni ocupan espacio. Cuando haces una mala intención, y puede ser hasta de contestar feo, una buena desaparece. A final del año vamos sacando esas intenciones y ese es el material con el que yo fabrico los regalos. Ah, ok. Por eso a veces dicen, es que no me trajo nada Santa Claus. Claro. ¿Por qué te lo cabía? Con qué materia prima, caramba. Hay algunas personitas que se quedan tristes y dicen, ay, me trajo carbón. Ay, ya sé a mí una vez. Bueno, pues déjame decirte algo. Yo los llevo a todos en el corazón. Mi misión es llevarle un regalito a cada ser humano en el planeta, así como los reyes magos y los pastores le llevaron un regalo al niño Jesús. Esa es la misión de Santa. No es que Santa dé regalos. Santa va en representación de Jesús a dejarles ese regalito. Y lo importante de esto es que cuando a veces les llevo carbón, no es que no los quiera, al revés. Quiero que sepan que están en mi corazón y que pienso en ustedes, pero no tengo material para fabricar los regalos porque a veces no tengo esas buenas intenciones. Y si Santa te trae carbón, pues ármate un asado, ¿no? Claro. Bueno, esa es ver la parte positiva, ¿no? Sí, mi Santa. Pero no es porque no los quiera, al revés. Claro. Los quiero, los tengo en mente y que sepan que si está un pedacito de carbón ahí es porque los llevo en mi corazón. Nada más para que concienticen que la próxima vez su propia conciencia los haga hacer buenas intenciones. Ay, qué bonito. Vamos a ir con una canción, pero vamos a seguir platicando contigo, Santa. Claro que sí. Ay, sí, ya estamos de regreso en la caminera y con el corazón así como que se nos va a salir del pecho de la emoción, familia, de tener a Santa Claus aquí en la caminera. ¡Bravo! Yo más emocionado de verdad de que me den esta oportunidad de poder platicar con la gente. Muchas, muchas gracias. Ay, felices, felices de tenerte aquí. Y tenemos más preguntas de alta trascendencia, preguntas súper trascendentales para Santa Claus con nosotros. Esta ya la platicamos, cómo entras a las casas que no tienen chimenea. Nos comentaste... A través de los sueños. Exactamente. Que, pues bueno, ya desmintiendo cualquier otro... Desmitificando. Cualquier otro... Sí. Santa Claus. Sí. ¿Qué haces durante la parte del año que no es Navidad? Pues trabajo. Ok. Trabajo todo el resto del año. O sea, esto es como el teletón, digamos, ¿no? ¡Ah! Al día siguiente ya empiezan la labor de recuperación y todo lo demás. O sea, el día del teletón, digamos, que vamos a estar en el teletón, por supuesto. ¡Ay, muy bien! Con todos los niños este próximo sábado. Dieciséis de diciembre. El sábado vamos a estar allá haciendo el espectacular show de Santa Claus de musical. Y ellos empiezan a trabajar desde el día siguiente empezando a recaudar fondos. A través de todo el año van recaudando y claro, la terminación sería este magno evento que es el teletón en donde pues siguen entrando recursos y se suman a lo que ya juntaron. Así estoy yo también. Empiezo a trabajar desde ahorita para que al final del año todo mundo reciba un regalito. Sí, porque acá nada más vemos pues ese día, ¿no? Pero no sabemos toda la preproducción que hay para que se logre. Además, déjenme decirles un mensaje muy importante. No siempre esperen un regalo debajo del árbol. Búsquenme su corazón. Ahí van a encontrar el verdadero regalo. Saben, un suéter se echa a perder. Un juguete se rompe. Pero un abrazo, un te amo, un qué linda amaneciste el día de hoy. Te amo, esposo mío. Un apapacho a los hijos. Qué bien te portaste ayer. Te felicito. También hay que exacerbar los buenos comportamientos. No nada más llamarles la atención por las cosas malas. Sabrán qué es lo que no deben de hacer. Pero cuando les dices, vas por buen camino, sabrán cuál es el buen camino que deben tomar. Entonces, bueno, ahorita les platico también un cuentito. Ay, qué bonito. Misanta, esta es una pregunta un poco más superficial. Pero la duda que tenemos es, ¿hay algún mes durante el año que te rasures completamente? No, no. No, ok. No. La señora Claus, ella se dedica a cuidarme la barba. Y es una mujer muy dedicada de verdad. La adoro, la amo con todo mi cariño y corazón. Y todos los días que la veo le digo, qué linda amaneciste. Te amo, mi amor. Así debe de ser. El tiempo no debe de echar a perder la primera situación por la cual esa gente está unida. ¿No? Te unes porque amas a esa persona, porque la quieres, porque la ves hermosa. Por eso te enamoras de la gente. ¿Por qué sucede el desamor? Por la falta de mantenimiento. Hay que mantenerlo. Las amistades igual. Ahora existe el WhatsApp y, ¿cómo estás amigo? Bien. Ah, bueno, me pasaba por aquí. Te mando un saludo. A ver si ya nos vemos y jamás ocurre. Verdad. Pero por lo menos le mandaste un mensajito y sabe esa persona que pensaste en ella. Eso se llama mantenimiento. Y en un matrimonio, si no hay mantenimiento, empieza a haber aburrimiento. Y también empieza a haber, pues, una situación. Distanciamiento. Exacto, distanciamiento. Siguiente pregunta para Santa. Tenemos la fortuna de que Santa, con todo lo ocupado y trabajoso que anda, esté con nosotros. ¿Rodolfo el Reno siempre anda volando contigo? Sí. Es una parte importantísima, de verdad. Mira, Rodolfo el Reno es como los buenos amigos. Un buen amigo es aquel hermano de vida que tú eliges para estar contigo. Esa persona que nunca te deja solo. Una persona que ilumina tu camino. Ese es Rodolfo. Rodolfo es mi mejor amigo. Uno de mis mejores amigos. Y quien ilumina el camino gracias a él. Qué bonito. Yo tengo una pregunta también un tanto frívola, Santa Claus, aquí en la información que nos hacen llegar, pues, de todas las luminarias que nos acompañan en el programa. No por ponerte en evidencia, ni mucho menos, pero tienes mil seiscientos setenta y seis años. Mil seiscientos setenta y seis. ¿Cuál sería un consejo para nosotros que, pues, para allá vamos, ojalá, para, pues, mantenernos saludables? Hay una sola misión en esta vida, una, solamente ser felices. Ok. Pero no a través de alguien más. Las demás personas que te hacen feliz deben de ser un complemento a tu felicidad. Tú debes de vivir una felicidad propia. Debes de levantarte feliz con lo que tienes que hacer, con lo que quieres hacer. Si nosotros cambiamos la palabra, tengo que ir a trabajar, a quiero ir a trabajar, la vida se hace mucho más sencilla. No es una obligación los hijos, son un compromiso. Nosotros nos hicimos ese compromiso de darles una buena vida. Yo no siento que haya niños mal portados. Hay padres poco dedicados a sus hijos. Y los hijos tienen que de alguna manera decir, hey, aquí estoy, necesito que me apapachen y me abracen. Pero a veces los niños prefieren un golpe y que se den cuenta los papás de que por lo menos así le hacen caso a los hijos. Hay que ser más dedicados con eso. Siguiente pregunta para mi querido Santa Claus. Y última, Santa. Ay, mira, esta es una duda. ¿Cómo es que los renos pueden volar? Son mágicos. No nada más tengo a mis nueve renos. O sea, son ocho renos. Cometa, Danzarín, los demás, ¿no? Alegre, todos los demás. Pero ya adelante va Rodolfo. Son ocho y Rodolfo. Pero no, no, tengo más de doscientos renos. ¡Guau! Sí, sí, sí. Nada más que pasa algo curioso. Ciertas características de los renos les dan esa capacidad de poder volar. Otra cosa que les quería decir, sí tengo mil setecientos sesenta y tres años, pero esa es la edad terrestre, digamos, por llamarlo de esa manera. No, 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 no ¡Gracias!